Another hot joy, hot, 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 another hot joy Drop the chill with my hotel Girl, you better get on out there and stop being so picky Le digo hola y ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo Me dice yo no quiero Pero se complica yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime que paso, cual es tu rechazo Why, mi nora si te das la vuelta Sin siquiera hablarme, sabe mi why Pero dime como hacer, para convencerle a usted Si yo quería hablarle, saludarle Conocerla bien, yo quería decirle Que me encanta, pero se complica Yo no entiendo porque está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de día Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así Y yo, lo único que quiero es bailar Me ves, te das la vuelta y te vas Le digo hola, ella me dice goodbye Le digo nena, como tú ya no hay Dice que tiene novio, pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena, pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar De verdad no entiendo qué pasa Porque se hace la difícil y ella He hecho de todo, pero de verdad no sé Conmigo ya no quiere bailar Joey Montana Back to the roots Conmigo ya no quiere bailar Bueno, paisa, felices 15 Sabes que te queremos muchísimo Y bueno, no sé, deseamos lo mejor Feliz cumpleaños, nada Nos cagamos de frío para venir a hacerte el dibujo Quedó medio, 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 pero es lo que hay Y nada, feliz cumpleaños y perdón porque Bueno, se me cayó el balto y te dio en la cabeza Y nada, para vos también feliz cumpleaños, Jokor Gracias Bueno, nada, ha llegado el día muy esperado Feliz cumpleaños, te quiero mucho Te quiero mucho, disfruta tus 15 Bueno, paisa, felices 15 Que la pases bien Estoy re sucia culpa tuya hoy Pero igual, estás hermosa Te queremos igual Felices 15, adiós Feliz cumpleaños, que la pases lindo Feliz cumpleaños, te quiero mucho Bueno, Nachita, te deseo un muy feliz cumpleaños Y espero que te guste lo que te preparamos Te deseo muy felices 15 y a Juaco también A los dos, porque la madre se olvidó del que tiene Un hijo Y el sábado la vamos a pasar lindo Con los amigos y los compañeros y familiares Un beso Yo la conocí en un taxi En camino Gracias Gracias. 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 Que locuta feliz, que locuta feliz, que locuta Nasa, que locuta feliz. Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, brindes vasitos arriba, tú te pones loquita mamita. Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Que en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y brindis vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Y te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla NASA Que lo cumpla feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!